planta pero así en para alrededor hombre que no quede super feo pero sí por nada no había sitio que tienes que ponerlo en casa no que se ha dicho planta yo mira que digo a ver muy difícil no puede ser tan solo copiar lo que estoy haciendo yo y el pavo se pone a rodear nuestra casa de cañazugas que no ha terminado la verdad podría comer la oveja esa vamos a ayudar vamos a ayudar la f1 come que coma que como lo hago la come tú vamos a la vamos a la reviento a la base de fuerza a la brasa te voy a hacer si no comes esta va a ser verde y eso es algo por imbécil te quedas sin tinte ahí está si es que no hay nada mejor que insultar podría por cuánto por acá con la madre a ver eso tengo que meterlo del vídeo ahí arriba está amenazando los aldeanos golem que haces solo está mirando este tío yo doy vuelta porque me gusta mi pueblo está bajo ataque que bien por fin voy a poder dejar de trabajar estoy jubilado de verdad yo quiero de en el futuro trabajar lo mismo que este golem oye estaría bien sabes que vamos a hacer ahora mismo ostras casi me mató si vamos a ver poner de armadura a nuestros caballos ah pues estaría genial la verdad antes de que lo mates a golpes bueno que le falta un corazón no me he hecho nada de daño ni he hecho nada de daño a una oveja y el otro medio está allí que el pobre está en plan dame ese composter yo quiero trabajo quiero plantar pototos qué bonito oye pues tremenda luz la verdad que sigue estoy asolado eres eres de raja eres de tú hombre mi amigo ballestero bueno y su primo hasta aquí el episodio de hoy que me muero que el lugar más tranquilo el nether no enciéndelo que no puedo entenderlo que no tengo antorcha no llevas nunca nada no llevas nunca nada siempre tengo que traer de todo pero tengo una caña atento eh pantano wow menudo pantano hombre a ver hay arbolitos y hay agua joe tío me estás vacilando en una cueva a qué altura estamos en la cero como como ha sobrevivido era un tío muy genial adiós no me quemaste uy esa teniente espera será que no me va a morir estás vivo no quieres saber dónde me he caído estás viendo estás viendo el creeper empalado no vuelve para atrás está parece un instrumento de tortura dónde estás me ves no estaba entre esta larga y esta la lista está listo vale ponte aquí donde aquí ponte donde aquí al mírame para arriba guarda el mira tú también guapo ahí está miniatura te reviento si quieres te venga tonto venga tonto donde vamos que te sabré mi niño hola juan juan está acompañado es no se me ocurra el chiste juan juan y medio juan y medio juan y medio ay dios mío vale bueno me ha costado un poco juan y medio si te ha costado te ha costado estamos espesos va 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 solo a ver tú tonto juan juan medio juan me aquí mira lo que tengo mira lo que tengo pss eh como que es un niño ya ve subnormal quita no me lo puedo creer no me lo puedo creer ya está dentro ale cierra ya por favor empuja empuja ahora te quedas con él puedo pescar un momento eh no primero vamos a hacer lo que teníamos planeado para hoy y si quieres acabamos el episodio pescando venga dilo jo ya tengo la caña ahora no jajajajaja pero vamos a ver ponerlo en el portal grande de de la ancient city que no tiene ningún tipo de uso ese va a ser nuestro portal va a ser de ese tamaño el portal al nether ostras no lo habías pensado eh lo nunca he dicho que grande que grande lo nunca la primera vez que lo he inventado en mi vida no le gusta trabajar eh a ver Dios que se pido Juan ¿a dónde vas? Dios vaya leche ya está este no coge ala no si es que al final aprenden la fuerza a ver que ha sido sin querer Juan que ha sido sin querer no te pongas así hombre vamos a dormir si que si que estás enfadado quita anda hola un segundo ya 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 te veo fin wow la pedazo de fiesta tiene montado ¿no? a ver que más tarde son ah que es uno doble ¿cómo que es doble? entra wow si lo queremos lo queremos lo queremos lo queremos es uno triple ah no ahí ya me venía arriba si te veo me había emocionado mucho ¿quieres un gancho? uy va qué malo soy bueno si ahí va el gancho ahí delante hay cosas guays ¿no? y detrás hay un pavo soy buenísimo ¿no? soy buenísimo ¿no? ¿qué está pasando? doy todas ¿le doy yo? vale primer encantamiento de la serie me vas a querer a ver el suerte el suerte el suerte Dios santísimo el pico ¿sabes lo que vamos a hacer? yo era por el diamante juntarlo con el mío de Mending y vamos a hacer a Picasso a Picasso en fin se me está pegando se me está pegando de una manera son ya muchas horas de normal no te aguanto tanto vale hemos vuelto a casa necesitamos ideas de nombres para caballos por favor dejar en comentarios todo lo que se os ocurra y el comentario más ridículo que más gracia me haga o el más votado se va para el nombre de mi caballo ¿qué opinas parci? me opino que voy a ponerte yo los nombres no, gracias que bien se juega a Minecraft sin hacer nada ¿eh? ¿ah que sí? simplemente siguiendo a tu compañero profesional creo que sé uno y dos uno dos uno dos uno dos dos uno ¡ah! no te quedas ahí bueno ahí está por esta bajada huy va cuidado bueno se ¡eh! ¡cuidado! y picas el bloque que tengo debajo ¡pues toma! ¿me encontrará? quito, quito ¡vamos! ¡yuhuu! oye, el tuyo corre como un poco más ¿no? oye, oye, oye 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 espera un poco espera un poco vamos a echar una carrera el tuyo vamos a echar una carrera quito, quédate aquí quito al ovni una, dos, tres un segundo voy a cambiar de caballo que va muy en espacio si no sé es un burro pero el caballo tío ahí ya está a ver bueno, bueno, bueno vale este es flash se hunde se hunde no me jodas se hunde se hunde se hunde pero tú avanza y está temblando está temblando no tortamundos tortamundos está a un corazón la verdad parci se me muere se me muere parci se me muere parci un corazón está un corazón no 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 Eh, diamantes Camufladísimo, mira Ah, pues sí Qué vista Hola, hola ¿Lo ves esto? Hola Hola Ah, ¿Pardy? ¿Qué? ¿Pardy? ¿Qué, qué? Que me he sacado de aquí dentro 29 diamantes Bueno Había como 20 horas No, 20 no Pero 10 horas igual había, eh Ostras ¿Qué te pasa? Claro, estaría bien No morirse ahogado Sube, 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 sube No me lo creo Ay, respiro hasta yo Todo bien Nada Apnea, vuelvo Maldita Es que... ¡Pardre! Eh, 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 ¿qué mata? ¿Qué mata? ¿Qué mata? Ya está, me mata, me mata, me mata Me mata, me mata, me mata Salta Salta, salta la lava No, que lava, que lava, que ¿Dónde estás? Estoy a medio corazón Cómeme No, no, si quieres me fumo un pití Es que, es que te voy a dar No, no, si quieres me mata, me mata, me mata Gracias.